Hasta Santa Cruz con las informaciones, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, participará en un seminario, esto en la capital cruceña. Personal de su confianza comienza a coordinar su agenda. La asesora especial del exmandatario Lula da Silva, Clara Ams, llegó ayer a Santa Cruz desde Brasil para coordinar detalles de la visita que realizará Ignacio Lula a Bolivia este próximo 22 y 23 de mayo. Lula está muy contenta por venir acá y encontrarse con toda la gente que vive en Santa Cruz, los que participan del evento, incluso obviamente con el presidente Evo Morales. Con mucho honor ahora va a recibir un título, honoris causa más, ya tiene casi 30 de varias partes del mundo. El seminario al que asistirá Lula da Silva es parte de las actividades que se desarrollan en el marco de la cumbre G77. Van a llegar académicos de alto nivel de distintos países, de Colombia, Costa Rica, de Francia, de Brasil, de la China vienen dos personas. Diecisiete países de América Latina asistirán a este encuentro donde se abordarán temas de economía y desarrollo, y el exmandatario tiene la experiencia suficiente en cuanto a dichos temas.